Bueno, digamos que las manifestaciones hoy en día, por supuesto, intervinieron un día después de este ataque en París con una comunidad que está muy movilizada. No hablamos de cualquier comunidad en Francia, hablamos de la comunidad kurda, con un contexto geopolítico que explica esa tensión, que explica esa colera que pueden tener, lógicamente, después de ese ataque que provocó tres muertos. ¿Geopolítica? Porque los kurdos reivindican territorios en Medio Oriente, tocando países en el centro del eje internacional, Siria, Irak, Irán, Turquía, obviamente. Y, por otra parte, se inscribió ese ataque en un contexto diez años después de otro ataque que había matado a tres activistas en París y se iba a celebrar ese drama ocurrido hace diez años. Es decir, pues que había un contexto. Ahora que se propague esas manifestaciones, no sé, lo veremos en los próximos días. Yo no creo. Creo que es una comunidad muy movilizada hoy en día y en ese contexto de tensión que vimos en París, pues. Bueno, ¿por qué estas manifestaciones se transforman? Es decir, inician de forma pacífica y luego terminan en violencia. Es decir, ¿los choques tienen un propósito más allá de expresar la ira por lo que ocurrió? Pues ahí podemos preguntarnos definitivamente. Es la razón por la cual decía que la comunidad kurda no es cualquier comunidad. Hay este contenido político, un contenido identitario, un contenido histórico. Un contenido de violencia que vimos, digamos, a través de la fuerza de ese ataque, primero, y obviamente con esa movilización de manifestaciones. Ahora es cierto, nos podemos preguntar por qué violencia, por qué unos grupos minoría intervienen y por qué vemos sistemáticamente en cualquier manifestación hoy en día, en Francia, en Francia, pero en demás países también, esos actos de violencia, porque sí pueden aparecer grupos organizados que están aquí apareciendo para hacer, revelar, pues, una violencia en un contexto, creo que eso es muy importante, muy particular, geopolítico, pero también, obviamente, en política nacional. Cuando ocurrió ayer ese drama, obviamente todos pensamos en los atentados de 2015, en lo que ocurrió tanto con Charlie Hebdo en enero del 2015 como en noviembre. Es decir, que existe esa pantalla de fondo que puede explicar también, pues, ese temor, pero aquí ocurrió contra una comunidad en un sitio muy particular, en el Centro Cultural Kurdo de París. Es decir, pues, y la investigación revelará si todavía es solamente un acto racista, como hoy en día lo dice la investigación, o si también pasaremos, como lo quisiera reivindicar la comunidad kurda, a un acto terrorista.